En conclusión, este año ha ido fatal. Tema vacaciones. Este año nuestro periodo vacacional de Semana Santa se extenderá del jueves al lunes 13 de abril. Ambos inclusive. Y mientras todos los demás curran, nosotros tendremos fiestas locales del martes 21 a mediodía al viernes 24. También de abril. Y ahora, por si alguien no se ha enterado, lo repetiré en rap. Tema vacaciones. Nos vamos de descanso del 9 al 13, ambos inclusive. De 9 al 13, ambos inclusive. Y mientras todos los demás curran, nosotros tendremos fiesta local. Del martes 21 al viernes 24. Del martes 21 al viernes 24. Jesús puede caminar sobre el agua. Joe Norris puede caminar sobre Jesús.